vamos a contestar no más las preguntas de la hojita es que no me ibas a mandar un juego en el chat pero ahorita ya que terminemos de contestar ya que terminemos de contestar las cuatro preguntas de abajo pero si yo ahorita ya las contesté en la otra clase mis ok dice colorea el círculo de la respuesta correcta quién es blanca quién es blanca una vaca un becerro o un caballo quién es blanca una vaca verdad está hablando aquí de una vaca mira estoy en mi casa es como si estuvieras bien lejos me escucho bien lejos a ver a ver espérame un ratito van a ponerle un puntito ahí lo pueden hacer con plumón pueden contestar con plumón la segunda de qué color es blanca de qué color es blanca blanco por manchas negras o blanco de qué color es blanca es blanco por manchas negras tenemos un nuevo miembro de la familia tenemos un nuevo miembro de la familia a ver ángel quién a quién tiene un nuevo miembro es una mascota el gatito negro que mostraste ahorita está chiquitito como se llama ángel como se llama ángel chase se llama chase 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 ay qué bonito nombre y qué bonito es gatita es un macho macho un gato ay qué bonito gato está llorando mi ah este está chiquito mi yo no le circulé el puntos yo lo circulé así yo lo circulé así ah ok no hay problema la tercera la tercera pregunta cómo es blanca inquieta traviesa o dormilona cómo es blanca dormilona dormilona de todas por eso no las estoy haciendo de nuevo porque ya las contesté la otra qué le gusta a blanca qué le gusta a blanca qué le gusta a blanca dar mucha leche dar mucha leche dar mucha leche sí yo quiero pintar